Muchísimas gracias. Desde luego, como bien acaban de mencionar, es la primera visita de Vladimir Putin a Pyongyang desde el año 2000, en un contexto muy distinto. En aquel momento, el presidente ruso llevaba poco tiempo en el poder y, más que todo, se trataba de una especie de gira de mediación. Él había sido muy bien recibido por los gobiernos occidentales, más que todo Tony Blair en Reino Unido, Billy Clinton en Washington, mientras que hoy en día, este viaje a Pyongyang, pero que también incluye una gente en Hanoi, Vietnam, es visto más que todo como una alineación anti-occidente, pro-expansionismo ruso, que es lo que ha generado mayor preocupación en Washington, y de manera más moderada, pero no por eso menos presente en la Unión Europea. Yachel, son los líderes norcoreanos los que se han trasladado hacia Rusia en las últimas décadas. ¿Cómo se explica que después de 24 años sea Putin quien se dirige a Pyongyang? Desde luego, como bien mencionábamos, al inicio del gobierno de Vladimir Putin, él era más que todo visto como una especie de líder de tercera vía, un líder reformista que estaría más que todo alineado con esfuerzos de una nueva agenda internacional, pero hoy en día, con este movimiento anti-occidente de su traslado a Corea del Norte, donde es recibido como un héroe, donde es recibido como una victoria diplomática para Pyongyang, como una victoria diplomática para la cúpula dirigencial en aquel país, más que todo genera preocupaciones, porque significaría que un país que está cada vez más aislado en la comunidad internacional, sí logra alianzas que incluyen lo que es la manufactura de armas nucleares, como es el caso de Corea del Norte. Eso genera, pues, no solamente preocupación, como bien mencioné, en Occidente, sino también en aliados claves de Estados Unidos en el continente asiático, como ya vemos las preocupaciones de la Cancillería de Corea del Sur, que considera ilegal incluso esta visita, y también, desde luego, preocupaciones en la misma Ucrania, que ha considerado 50 misiles de los que han encontrado en su territorio lanzados por Rusia, eran de manufactura de Corea del Norte. Yo sí quiero complementar lo que está pasando con la visita a Hanoi, Vietnam, que tradicionalmente había sido un aliado, cuando digo tradicionalmente, me refiero en las últimas décadas, pero había sido un aliado de Washington en el comercio, en el ejercicio milagro, pero Corea, dicho Vietnam, no asistió a la cumbre de la paz en Suiza, pero no solamente eso, sino que envió una delegación de alto nivel a la cumbre de BRICS en Rusia. Entonces, en el caso de Corea del Norte, sí era de esperarse que estuviera en cualquier iniciativa antioccidente, pero en el caso de Vietnam es un desarrollo altamente preocupante, más aún con el cambio de gobierno que hemos visto en Vietnam desde marzo, cuando se fue el presidente Tolando. Eso quiere decir que un gobierno que se encontraba en el ostracismo, está así exhibiendo todavía una incidencia considerable en lo que es más que todo el continente asiático. Yatzel, una de las preocupaciones que usted menciona vino hoy de la OTAN. El secretario general Jens Stoltenberg dijo que hay preocupación precisamente por el posible apoyo que Rusia podría brindar a los programas nucleares y de misiles de Corea del Norte. ¿Qué tan real es un escenario así? Desde luego, Corea del Norte, y esto no es una opinión, esto es un hecho incontrovertible, pues tiene un programa de manufactura de armas nucleares. Entonces, en un contexto de guerra, en un contexto de hostilidades, en un contexto de mayor amenaza, por una visita a Vladimir Putin, que no ha viajado de manera considerable desde el inicio de la guerra en el año 2, precisamente a un corazón de lo que es esta industria armamenticia, sí genera preocupaciones reales, sí genera situaciones que pueden significar daños importantes a lo que sería la infraestructura ucraniana, pero también para lo que sería la tranquilidad del continente asiático. Es por eso que hemos visto estas declaraciones. Desde el otro momento, que, vuelvo y repito, no estamos divorciados de la realidad, porque no se trata de una agenda común de Vladimir Putin, que tenía dos décadas y medio, un cuarto de siglo, que no visitaba Pyongyang y ahora lo hace, y esto está siendo tratado como una victoria diplomática en Moscú, una victoria diplomática en Pyongyang, pero más aún desde el punto de vista de la estrategia militar con el complemento de Vietnam.